Bueno, se viene un gran evento, así que... Bueno, aquí me presento con una nueva imagen. Anolix dará bienvenida a este inaugural evento. De todos modos, es este evento que se hace al año, siempre intentando sorprender y dar una motivación enorme. A pesar de todo, mostraremos un universo en el ring de universo. En donde vende de sus celulares hasta la internet. Hasta incluso presenciarán luchas mundiales. Luchas por equipos. Luchas por el país. Lucha por robarse el show. Y muchas cosas más. Y las mujeres dándolo mejor. Y a pesar de eso, estos hombres que están aquí. Y de todos modos, todo lo que se dará. De todos modos, todas las imágenes. Y todos deberemos estar presentes. De todos modos, a pesar de eso, damos la bienvenida. Resumenio. Fíjense. Aquí mostraremos un verdadero evento. En donde aquí presenciaremos luchas mundiales. Aquí mismo. Y bueno. Y nada de mejor que iniciaremos por la lucha por el campeonato intercontinental. Y que empezará ahora mismo. Y de todos modos, es lo que presenciaremos ahora. Wow, y que lucha abriremos. Así que... Bueno, nada mejor que aquí empezamos. La lucha por el campeonato intercontinental. La lucha de escalera. Y que se disputará. Esto es la lucha de escalera. El campeonato intercontinental. El campeonato intercontinental. De México, él es el campeonato intercontinental. El jefe Robert. No, lejos. Cuatro competidores en el ring al mismo tiempo. Por ejemplo, el golpe de esta acción será increíblemente rápido. Para unos atletas. Así que... No creo que haya distorsiones a estas cosas. Así que, por lo tanto, mire, fíjense, haciendo su entrada. Aquí. Wow. Y introduciendo a los desafíos, representando a los Jocs, de Greenwich, Connecticut, Joel Justice. ¡Ah, este lugar está llegando a la luz ahora! ¡Ah, este lugar está llegando a los Jocs, de 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 los Jocs. Y en B, de San Francisco, California, Frank Rodríguez. ¡Wow! Es un momento así que... Por lo tanto, mira que igual con una vestimenta. Y eso es lo que hace un juego de ladder tan peligroso. ¿Qué es que no ciega la verdad? No, 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 no. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. ¡Wow! ¿Por dónde viene? ¿Cómo viene a entrar otra vez del público? ¡Y su enemigo! ¡Viene con una nueva vestimenta! ¡From the land of the rising sun! ¡Champ! ¡Dyna! ¡Five! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Como siempre a través del público En torno a la sesión de entrada muy importante en el evento más grande de todos Están todos los oponentes Con la obra del fuego Así que a pesar de que acaba de perder el campeonato de la EC Tournament En el evento pasado tendrá que ir por cosas más importantes Lo que está arriba ¡No! ¡No! ¡Wow! Así empezamos, ¿verdad? ¡Está dando corazón! Y él trae la acción back inside the ring Creo que esto es una buena estrategia Oh, y él lanzó ese right to the head Él está haciendo todo lo que puede para que los bearings back otherwise este match podría ser sobre sooner que cualquier que hubiera participado Creo que él está presionado por debilidad intentar golpear a alguien Y estrategize what your next move or your next form of attack He's got his fingers on the championship He's wasting a lot of time here trying to bring down the prize Oh, wow Wow, that was a wild strike Talk about missing the target Yeah, it looked like it was completely out of desperation Oh, no, qué patadón Ahora todos les están dando Avoids the impact there Never have so few inches seen so far away Oh, no We've got to get keep Don't mess up Boy, there's no way he's going to be able to stand after that Oh, my gosh The title is within reach He can't do it He can't get that thing unhooked He's at the title He's at the title It has to be completely unhooked Can he do it? And he dodges that one Watch it Oh, no Qué patadón Oh, my God There was nothing accurate about that attempt at offense Oh, you're being too kind Some people would use other words to describe what we just witnessed I can't tell you how many victims have suffered the same fate These are great competitors Great, tremendous gladiators Here Some of the best superstars The WWE F.O.A. Oh, here 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 Oh, he's in my back He's in that ladder He's in that ladder He's in that ladder He's in that ladder He's having a seriously hard time getting back to his feet after that Well, that's it I know He's in 0-1 but he didn't get it And that's a shot that could drop a grizzly Oh, he missed that one God, that's gotta hurt Yeah You're not doing any damage with swings like that but keep doing it The breeze may give him a cold This is a beating inside and out Yeah, external and internal He's pulling out all the stops tonight And he's staring right at the championship now Here he comes Here he comes It's a bit better than that right there That's it 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 Nuevo campeón del Continental No preciso para aplicar Esto es una tremenda de ventas de las caderas Un placer de los dos más increíbles de la noche a veces Habíamos podido presenciar Por lo tanto, este año ha marcado Un récord de dos victorias seguidas en West Somalia El año pasado, junto con su hermano Que defendieron los campeonatos en pareja Y ahora es campeonato del Continental ¿Qué más le podemos hacer? Vamos a... Bueno, pues por lo tanto Habrá una batalla real Para saber quién Ahí está el campeón en el XD Y el señor Dinero Banco Que se dará a continuación ¿Qué es quien está aquí? Esta es... Es como... Y aproximando la ronda Desde Mount Olympus El campeón de los dos J's El campeón de los J's El campeón de los J's La superiación Simon Dinero ¿Has escuchado algo así? Esto es increíble Tengo un mal presentimiento de lo que pueda pasar hoy, he visto en otros subversos que estarán en este, así que eso no cabe bien. Ah, miren, tiene el hermano gemelo. Y, representando a NXT, de la tierra de la estrella, el campeón de la NXT, Jerry the Ninja. Qué reacción de la universidad de la WWE, no puedo escuchar, 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 no puedo escuchar. El vestigio, no puedo escuchar. Pero tiene por el ándito. Quanto el suceso. Por esta gran batalla real. Gran batalla real que lo podrá catapultar con su carrera. Así que por lo tanto, la idea es eliminar a alguien. No, 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 ten cuidado, él puede ser eliminado, así que, ¿qué? Espérate, eliminamos a esta. Ahí está. Y aún está en esto. Muy malo. ¡Uy, qué es lo que vemos aquí! Sí, sí, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No hay otras palabras para describir lo que hemos visto. Bueno, la ofensa bien ejecutada. No, ha perdido esa. Oh, está volviendo. Y se salga de camino. ¡Oh, Dios mío! Fíjate, otro de sus compañeros que también están en NXT, que ganó un torneo. ¡Ay, no! Recuerdo que Claudio Bashan ganó un torneo. No. No. Tengo cuidado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ser lo lastimo. ¿Lo ves? Este tipo es súper listo. De todos modos, apuesto que de todos modos... Aquí viene. Van a intentar eliminarlo. ... ... ... ... ... Tiene un nominee. ¡Qué opportunista! ¿Qué empatía? pueden poner en alto a NXT por lo tanto oh no mira que va a hacer, que va a ser un suplex que, ah un, uy amigos, wow es impresionante esa técnica como así que tiene, oh, lo eliminó, wow, eso, genial tu oportunidad y lo logró, es un suertudo este Jerry Jerry, the ninja ahora ganó la copa del momento de WrestleMania, el segundo ganador en la historia bueno, por lo tanto se acerca otra cartelera donde hay una rivalidad enorme así que, por lo tanto, Claudio se va a enfrentar a Fabián Zanahoria en la batalla que se viene a continuación como este es un super libre que se quieren dar con a quien viene a continuación the following contest is a no disqualification match making his way to the race accompanied by Paul Heenan from West Newberry, Massachusetts Clark Dyer wow, Claudio entonces vamos a ser acompañado por uno de los mejores representantes a pesar de que Claudio le hace mucho ahora tiempo para que sea la de sus proyectos hace dos cosas and approaching the race accompanied by the King Brody well, this superstar has all the tools needed to win this one now, let's see if we can put them together the manager is coming from the stretch here wow, creo que aquí empezamos a fluir this is gonna be great not today, too fast and he gets leveled he's pressing all the right buttons down oh, wait, nice reversal I'd say that's more embarrassing than anything else oh, and he got drops what an attack you must be able to expand your chest in order to breathe I bet he feels like he's inside an anaconda wow, that was a wild strike talk about missing the target yeah, it looked like it was completely out of desperation and the DDT connects oh, out of nowhere and he dodges that one look at these two kicking it their all there's absolutely no win in them tonight and he gets out of the way oh, my God his body's been through hell and his ribs have bore the brunt of the attack and I hope we can get a doctor out here as a precaution damaged ribs like that that can make it hard to breathe ooh, a serious knockout blow oh, and he missed that one God, that's gotta hurt yeah you're not doing any damage with swings like that but keep doing it the breeze may give him a cold got out of the way of that one the upper body absorbing a great deal of pain here he got him avoids the impact there he's endured heavy blows here I don't know how much longer he can go the referee may have to call this match king oh, my gosh, this is awful I'm gonna tell you something whenever you get hit like that for the next 15 minutes everybody you see has an exact win there's the first distraction there's the first distraction how's that for ferocious looks like someone hit the repeat button for this move yeah brutal second time around seems to work though we're looking at complete domination here oh, that hit's gotta be screaming oh, they couldn't find a home for that one well, it certainly wasn't due to a lack of trying, Michael he's taking a lot of punishment if it continues, it could eventually affect his vision yeah, already seen stars oh, that can't feel good wait, is he still conscious? man, that looked bad there's going to be a lot of offense in this match wouldn't have it any other way that's what I love to see no, I don't think he's going to enter here that's what must be damaging to his sternum damaging to his entire chest wow that's incredible he's able to do that for him there's no quit in these guys but unfortunately only one of them can be victorious here tonight this is a wreck he's moving like an uncaged animal well, the trick sometimes when you get outside the ring is survival the match becomes almost secondary when you get near all these dangerous objects man, this is one of those matches you just like to sit back and enjoy watching yeah, one of those you never want to see in we're seeing two outstanding athletes looking to prove their dominance in there but only one can walk out victorious he wants this battle decided inside the ring and that's why he's such a great athlete such an important superstar look at this that's it he's out he's bleeding all over the place this one's getting ugly there's the fan Ken is upon a kick out and he breaks the three count oh, I gotta tell ya that really and he escapes with a kick out just when you thought it was over wow wow that was spectacular oh, look at that he managed to get a shoulder up well, like they say, Cole timing is everything oh, it's gonna take more than that to keep him down tonight wow unbelievable impact there and the shoulder's up in time well, as long as it's up before that three count that's all that matters oh, there is no quit in this man tonight shoulders down is it enough? it may be uh-oh we're looking at complete domination here look out look out this could be it submission holds locked in and he's in big trouble look at this he's in full control of this one oh, wait nice reverse hey, man there is Paul Heyman let's go you have to do the movement now hang on there he has it there he has it he's done when you're beat up the last thing you hey, this may very well be it there he has it wow, this is impressive a bit of a hard battle I've got it the referee's three count ends this one and there's your winner of all of all of all of all of all of all of them Claudia will win and that's the way they're going to win because they're going to win and that's the way they're going to win and that's what they're going to win well, so of this is to come to the next one the next one lucha for the matches in a couple that's coming out that's coming out right now Así, por lo tanto, yo entiendo especialmente en esto, a pesar de que esta estipulación es interesante, por lo tanto, será una lucha épica en este luchado tono. A pesar de que ahora son los retadores 1-1 de los campeonatos empanikados, y sus enemigos, Macho McDonald, y Big Hands Benjamin, ¡The New Day! ¡The New Day! ¡This is the most important part of the world! ¿Alguna vez que ha visto una Tornado Tag Team Match? ¡Get yourself ready for absolute mayhem! ¡Because that's exactly what this is going to be! Aquí vamos. Y en la presentación de los campeonatos en pareja de Tommy Tommy. Y en la presentación de la Tornado Tag Team. Y eso significa que todos los 4 competidores son legales en todos los tiempos. ¡I know! ¡Quick thinking to avoid that! ¡Avoid! ¡Se demoró mucho a hacer ese candado! ¡No. y missed that one god that's gotta hurt yeah you're not doing any damage with swings like that but keep doing it the breeze may give him a cold god there was nothing accurate about that and out at offense oh you'd be too kind some people would use other words to describe what we just witnessed exactly how a competitor takes control of a man oh did you see the next step back thank you submission holds locked in and he's in big trouble boy there's no way he's gonna be able to stand in full control got out of the way of that one that's another break here certainly changes the complexion of this one really pushing his opponent to the limit here oh wow so there's down championship on the line here are your winners and still the WWE tag and still the champions are the same this defense was also fast but despite the of a tournament and not achieved it's better evolution what an amazing tornado tag teamax that was i have a feeling they're gonna be talking about this one that's one of those personal wrestlemania moments and memories that will last the last time to happen i'm so glad we all have to be a perfect moment i'm so glad we all have to be a perfect moment here is the moment of redemption the redemption is always in the world redemption is always in the world here comes so here comes a fight with the championships in the friendship of the divas so that it is a fight for women who will try to give the best of them and of all we can say Quiero decir que esta grabación ha sido improvisada Pero en sí me ha parecido algo grandioso De todo modo, vamos a hacer una de las mejores interpretaciones que he hecho De todo modo, así que el show siga continuando Y para entregar este mejor espectáculo Sin nada más que decir Continúen con los combates Y arriba mujeres y hombres Quieren el espectáculo Aquí está Aquí Wow Adoralea Daphneal Adoralea Daphneal Adoralea Daphneal Sí Ay, olvidé a activar esto Perdónenme De que se me olvida De eso no me puedo ocupar muy muchas cosas O ese típico horror que cometo Y sus oponentes Lightning Susan Elizabeth El Cali Mean González The Cortón The combination of these two competitors Looks nearly unstoppable Thank you for spending part of your evening with us We think you're really going to enjoy ¡Gracias por ver el próximo partido! Buena pirotecnia 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 El segundo también es extraño, pero lo ves, está entendiendo bien, pero bueno. Aquí va. No tomo así que este es el momento. Ahí está. Le va a hacer un suplex y le va a cubrir. Le va a cubrir. Ay, no. No, y con esa tremenda patada en el logro de... ...quebradora. ¡Oh, de noviembre! ¡Quebradora! ¡Qué llena! ¡Oh, están tomando un riesgo aquí! ¡Eso es como ganas los matchs! ¡Quebradora! Le está repitiendo la dosis. ¡Ay, no! Creo que... ¡Uy, qué uppercut! Tremendo corazón europeo, pero... ¡Oh, qué tremenda! ¡Ay, no! Se lo está repitiendo. Creo que ahora este es el momento para pillar. No, creo que lo va a levantar. Yo diría que eso es más embarazante que cualquier otra cosa. ¡Good grief! ¿Cómo está todavía consciente? Está tirando el escena. ¡Mira! ¡Ay, no! Está haciendo todo lo que puede. Creo que va a hacer algo. O sea, este match podría ser terminado más tarde. ¡Ay, no! Sí, Cole, esto es cuando tienes que despegar las cosas. Tienes la sangre de la vuelta de tu cuerpo. Y estrategizar lo que sea tu siguiente movimiento o tu siguiente forma de ataque. ¡Anda, ahora sí! ¡Guau! Y aquí fíjate! Ahora un movimiento increíble. De todas formas, así que... Creo que aquí, uno de sus movimientos favoritos. ¡Ay, no! No puede ser, ay no, oh no, no puede ser, se le esquivaron. Bueno, que que va a ser, que va a ser, bueno, le va a ser, intentará rotar una sumisión, ¿será? Apagó, no sé si eso. Eso es así. ¿Será un Stunner? ¿Lo logrará? Uno, dos, tres. ¡Wow! Nuevo campeón de Estados Unidos. Esto es impresionante. ¡Vamos a ganar el campeonato de Madrid! De Estados Unidos, de manera impresionante, esquivaron un RKO, de todo modo, así que, por lo tanto, a pesar de que intentó hacerlo rendir, logró un resultado excelente con una Stunner. ¡Wow! ¿Qué momento estamos viviendo de WrestleMania? A pesar de eso, todo ha sido asombroso, por lo tanto, de todos modos se vienen del último, así que, por lo tanto, para relajarnos un rato, de todos modos, pondremos este combate que viene a continuación. Aquí viene, por lo tanto, uno de los combates, el creador de contenido, YouTuber Oscar Marcos, hará equipo con Jackie Carpetender, contra Aldo Creos, y Double Hell, que harán equipo... ¡Vento! 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 El Júniorí ¡El Júnior! ¡Vento! ¡Wow! ¿Qué sale de eso? Acá está bueno el tema. Desde todos modos quieren ponerle en alto. Su primer Razumanía. Quiere desearar para los luchadores, de todos modos, comenzando en este año. Se le toca. Pero no está todo bien. Y sus oponentes, el profesional Marco y J.E. Carpenter, la Chess Club. Así que, hay nada que juzgar, así que no. Por lo tanto, estamos todos en orden, así que estamos todos amándole de un día, a pesar de que sin importar el país, vamos aquí, terminamos aquí a Superstar. Superstar, 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 superstar. ¡No, mira lo que va a hacer! ¡Oh, no, 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 no! ¡Y va! ¡We're witnessing a merciless assault! ¡No mercy! ¡Oh, no! ¡Ahí viene el relevo! ¡Ahí viene el relevo! ¡Oh, no! ¡Look at that! ¡Now, that's acrobatic! ¡That reminds me of my matches! ¡Got out of the way of that one! Saben que este combate será más tan largo que... ¡Ay, oh! ¡No! ¡And a kick-out! ¡And that's all that matters! ¡This match continues! ¡That was a heavy shot! ¡Some very opportunistic offense here! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡We're looking at complete domination here! ¡Executed perfectly! ¡Y viene la puerta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Satisfaction in those eyes! ¡Two! ¡Two! ¡The human body can only absorb... ¡Ay, no! ¡Joder! ¡Qué! ¡Getting back into the ring now! ¡King, you can take a breath! ¡Oh! ¡Avoids the impact there! ¡A brutal clothesline catches in the perfect spot! ¡Ouch! ¡Oh, man! ¡Ah, leave your neck hurting for a while! ¡And there's the tag! ¡Ay, ahora viene con... ¡Este fue un excelente move! ¡No, no, no, no! ¡Too fast! ¡A pesar de que parece que ya vienen con los movimientos recalcados! ¡Oh, look at the emotion! ¡We've seen this before! ¡Ay, no! ¡Rolling out of the ring! ¡Hoping to escape here! ¡Oh! ¡Inside the ring again! ¡Yeah, and they should be! ¡This is where the action needs to be! ¡We're looking at complete domination here! ¡Oh! ¡Don't get up! ¡Viene! ¡This match may end right here! ¡Y viene! ¡Neutralizador! ¡Neutralizer! ¡The neutralizer done to perfection! ¡Aquí va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Impresionante victoria! ¡Here are your winners! ¡La unprofesional! ¡Marcum! ¡Mg! ¡Abandeos tributarios! ¡IDio! ¡Sí, sí, sí! ¡Y they pick up the very impressive victory! ¡Man, this is one of those wins you don't forget anytime soon! ¡Yeah, you can bet they're going to be talking about this match for quite some time! ¡I'm going to be a very important step! Así que se viene una lucha muy interesante Pero no creo que igual a muchos De todos modos, aquí va De todos modos, así que fíjense acá Strong Alma se enfrenta a Marco Es lo importante que la racha todavía está viva Ahora sí Mira que a todos nos lleva tan raro Que esta marzo da su legado Y por lo tanto deberán enfrentar esta estipulación muy complicada A pesar de que sus compañeros acaban de retener los campeonatos en pareja Único objetivo es intentar acabar con la racha invicta De Strong Alma Y ahorita lograrán deshacerse Marco Vamos con esta estipulación tan guara que nos vemos Es complicada Wow Una música tan mítica And approaching the ring From Death Valley Sébastien Strong Alma Listen to this arena Don't change that channel This match is sure to be an instant classic O extraño Te veamos ¡Tendím! Te veamos Subtítulos Igual Esperamos Most燻 E Mae Fe Si Pe Y se hizo... No sé, pero... Hasta luego, los universos... Undertaker, conveniados de Aérea en 2015... Ya había perdido, pero él no mantiene intacto. Aquí viene... Así que... En WrestleMania hemos visto estipulaciones increíbles. Así que aquí va... Así que, por lo tanto, bueno... Oye, me pregunto. ¿Qué es lo que ha logrado Marcos en estos momentos? Ser parte de Evolution? Y ser campeón en pareja con Gary Alpha? Pero ni siquiera un título Midcard, o un... Estados Unidos, o un Intercontinental... Entonces, no sé si es lo que está. ¿Crees que con eso se metan las sotas? Ay, no! Oh... Adding insult to potential injury there. Wow. Aquí está. Aquí se está parando. De todo modo, así que aquí viene... Ay, no sé. No sé. No sé. No sé. Ajá. Ay, nooo. Joder. Ay no, 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 no... Yo creo que aquí viene... Hace esto. Hace esto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! El control kick viene. ¿Viene la garra? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Viene la garra! ¡Ay, no! No puede ser. ¿Será? ¿Será? ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! Intentará resistirse, pero... ¡Ay, no! Intentará golpearlo. ¡Ay, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Ahora aquí viene! ¡Vamos a rompecuellos! ¡Wow! Bueno, pues, por lo tanto... Pues aquí va. Así que, por lo tanto, está... Estimado, pero... This is what every competitor dreams of when they decide to get into this business. A match at the granddaddy of them all. Wrestlemania. ¿Qué? ¿Acaso acaba de resistirlo? Somehow, he's kicked it into another gear here tonight. Oh, man. ¡Ay, no! Ahora sí será. No puede ser. No, no. No creo que aquí viene... No, no. No creo que aquí viene. ¡Ahí no! No creo que aquí viene. No creo que aquí viene. ¡Ay, no! ¿Qué pasa con esto? No se ve nada más grande que esto. Un match bajo las luces brillantes de WrestleMania. Me siento muy bien para el finish. ¡No! ¿Le va a hacer otra tumba rompecuellos? Le hubiera hecho el finish, pero ya hubiera acabado. Pero bueno, así que no tanto ya que... ¡No! Creo que aquí viene. Oh, this one's history. We're seeing two outstanding athletes looking to prove their dominance in there. But only one can walk out victorious. Who will it be? I know. What a hellaciously physical match these gladiators have put themselves through. The intensity of this has been incredible. You're right about that, Cole. This has been... It's better. Yeah, let's finish it. Let's finish it. Let's finish it. I'm wondering why he doesn't press it. I'm not going to press it. There's no quit in these guys, but unfortunately, only one of them can be victorious here tonight. He's moving like an uncaged man. He's wild in there. Not this. He's looking at it again. He's looking at complete domination. The choke slam. Ain't going to be long now. You're right. His minutes are numbered. I can't believe everything that's transpired thus far. It's been so physical. You're right about that, Cole. This has been an... Is this it? Yeah, this is the third or you're going to break it? Yes, maybe. It's the third one. You're never the same after one of those. I think it's got check time now. This is where superstars become immortals. A win at WrestleMania, Liz Trevor and the annals of sports entertainment. Look past them. Now, here comes. Wow, but a pesar of that. Each and every one of them are having a great time tonight. Oh, you're right about that. You always have a great time. We're going to win the WWE event live. Just like we are here tonight, this is wonderful. Man, oh, man. Did he take a wild swing with that? No, you're right. You're right. That was wild indeed. Good thing we're over here. I know. Hey, hey, hey. Look at the blood just pouring down his face. Hey, but... But we're not wrong, but... The body's taking some abuse here. Nothing that can't be shaken off. Seems like these guys are letting out a lot of pent-up frustration tonight. What a shot. What a shot. If you take many more like that, you're going to resemble a heavy bag. He's showing no signs of letting up. Incredible counter. Oh, out of nowhere. Not today. Too fast. Who's there? Who's there? Who's there? Who's there? The love of me? The love of me? On the last ride. Oh, man, that is devastating. Ahora si, es un gran movimiento, pero ya, ahora, momento de acabarlo, ahora, ahora, y ahora 6 se acaba, así, 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 así en el modo preso, yo tuve que hacerlo todo yo, a pesar de que lo tenía difícil, ahora, derrotar, ahora vencer en esta estipulación, y todo el mundo se sigue en esa mesa, y ahora dar lo mejor de sí, y sigue dando luchas increíbles. Y pues bueno, el plato fuerte de la noche, Tommy Rockero se va a enfrentar a Nicopes Omega, en la lucha estelar, donde logra, será que intentará recuperar el campeonato de doble doble mundial pesado, así que eso creo que se vea a continuación. Viene el momento estelar. Este es el campeonato máximo, así que lo que se viene dando. ¡No! ¡Gracias! 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 Esa entrada como que... Este pay periódico ha durado mucho Pero a veces en Estados Unidos Hacemos que un pay periódico dure casi una hora O el show más largo que hemos visto Y la verdad Y ahí también, bueno... Y también era su entrada a través del público Están aquí Y ahora viene más renovado Un algo ahora único Y aquí está Para probarle al mundo ¿Quién es Pese Omega? Entonces... Un representante de un signo A pesar de que Pese Omega es Tauro Entonces... Fíjate... Ahora con esto Y ahora imponiendo Y justo aquí está Y viene con algo especial, ¿eh? Exacto, cualquiera puede venir de un modo especial Que es el puro... Es Tauro Vamos a poner aquí En ese... En ese... Aquí mostrando las Peseas O sea, Máxima a pesar de que la gente Estén agucheando O tal vez apoyándose... Es Omega Que es... Que es... Que es... Que es... Que es... Que es un chaleco Para protegerse... Exacto, que es así Y su oponente... De Minneapolis, Minnesota Él es el campeón mundial mundial, Thomas The Rocker Oh no, ahora empieza con un suplex Ay no Ay no, y ahora le están dando, wow estos tipos se están dando de duro Ay no, y wow, fíjate, esa movida sí que es impresionante De todo modo así que Uy, uy, uy Y ahora viene como un suplex Y aquí viene, y ahora le está dando Con los mancha plazos y de todos modos cada uno en el celular Uy, agarra su cabeza y este combate acaba de ser brutal Y aquí viene Ay no, aquí Aquí viene, Trunks Splash, va al primero Y aquí va la cuenta, ay no, todavía no, todavía no, todavía no Esto es un riesgo Y está moviendo como un animal No, no, él está vivo en el ¡Oh! ¡Out of nowhere! ¡Can just look at this man! ¡He's all business! ¡And that's the way he... ¡I can't tell you how many victims have suffered the same fate! ¡When this guy's on! ¡Look! ¡Covers! ¡He's still not through! ¡Avoids the impact there! ¡No! ¡Wait! ¡Nice reverse! ¡Oh, my God! ¡His body's been through hell and his ribs! ¡Can I know the brunt of the attack! ¡Man! ¡I hope we can get a doctor in here as a precaution! ¡Damn it! ¡Ribs like dead can make it more to breathe! ¡Ahora ni en un co-do que ahora no empieza a atacar! ¡These guys are giving it their all here tonight! ¡Not just to entertain the fans but to ultimately walk away with the win! Es impresionante que aún pueda hacer ese movimiento ¿Qué es lo que hace este tipo? ¿En vez de hacer burlas? Debería... ¿Qué es lo que hace? Qué tremendo golpe le está dando ¿Le va a hacer una sumisión? Quiere presionarlo, quiere presionarlo así que por lo tanto activa... Y ahora empieza con los suplexes... ¡No! 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 ¿Qué pasa con estos tipos? Ay no, Samoa Drop, le aplicó con la Samoa Drop, ahora se están uniendo, porque ahora este tipo está más fresco que una lechuga, está más fresco que una lechuga, de todo modo, así que por lo tanto. ¡Ladies and gentlemen, it doesn't get any bigger than this, a match under the bright lights of Wrestlemania! ¡Ladies! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡He's going for it again! Here comes... Stump pull pile driver! Here comes... ¡Lo va a curir! Ya Cole, remember that song back in the day? Staying Alive? That was it in WWE terms. And he touches that one. Esto sí que ha durado mucho. Ha durado mucho. Y le está haciendo el Jetman suplex. Bueno, también. Oh, man. Oh, man. How do you stand after an attack like this? Shoulders down. Champion. And the referee's count is broken. Talk about just in the nick of time. Oh, man. I'll tell you. I really thought that was going to be all she wrote. Oh, wait. Nice reversal. Man, that one rocked it. Oh, my God. Watch out. What a way to break the pin to keep this map. Y se escapa con el kick out. Just cuando pensabas que era el final. ¡Wow! Y esto tiene que serlo. Y se rompe hasta tres puntos. Tengo que decirte, realmente pensaba... ¡Oh, mira eso! ¡Wow! Este combate ha sido harto. Ha durado harto este combate. ¡Wow! ¡Qué un display de heart y determinación! ¡He está en un modo de ataque completo ahora! ¡Oh, mira! Unleashed a chokeslam. ¡Time for night-night! ¡He's out after that one! ¡I can't believe it! ¡He just won't go away! ¡He's delivering an old-fashioned butt-kicking right here! ¡That back's got to be aching now! ¡Execute! ¡And check out the look of satisfaction in those eyes! ¡One, dos, tres! ¡Wow! ¡Qué menino! ¡A pesar de que... ...por fin logró cajer... ...y a pesar de que la lucha pegó... ...que ganaba. Me han contado remates... ...de muchas cosas. Pero... ...no hay un caballo con las ganas ciertas cosas. ¡Wow! Este ha sido uno de los combates. En verdad... ...no fue como esperaba, pero de todos modos... ...fue lo que era necesario. De todos modos, interferencia, movimientos personales, remates... ...de ciertas cosas, pero... ...pero este combate sí se logró llevar a cabo. A pesar de que... ...hubieron muchos movimientos, estos guerreros lo dieron todo. Pero... ...a pesar de que tomó ventaja... ...hay dudas... ...en que esto... ...ha sido... ...top. Así que... ...yo me despido así. De todos modos, si les gustó... ...denle like al video... ...y compartanlo. Muchas gracias por sintonizar... ...o darse una hora... ...para ver esto. Así que esto es WrestleMania... ...el evento más grande del año. Y nada más que decir... ¡Adiós!